Seguramente al leer los versículos primeros de este capítulo Nos damos cuenta que la profecía, la visión que el profeta Juan está viendo Tendrá lugar en la segunda mitad del tiempo de la tribulación Sabemos que van a haber siete años de tribulación, de gran tribulación Aquí en la tierra y la profecía que vamos a ver en unos minutos Ocupa muy probablemente la segunda mitad después de los tres años y medio Cuando viene entonces la segunda parte y esta profecía muy probablemente Tomará lugar en ese tiempo de la profecía del Señor hacia la tierra en esos siete años Aquí el profeta, el siervo de Dios que estaba viendo la visión Juan Es ordenado por el Señor que mida un templo, hay muchas opiniones Muy posiblemente puede hacer el templo que están levantando Que van a levantar en el día del anticristo Pero algo que llama la atención es la persecución que va a haber Hacia la casa del Señor, la persecución que va a haber hacia los judíos en ese tiempo Si recordamos en antiguas clases de Apocalipsis Vemos por la palabra que los judíos van a ser engañados por el anticristo Ellos van a creer que el anticristo es el Mesías que tanto ellos habían esperado Pero llegará un momento cuando el anticristo les mostrará su verdadera cara Y que él realmente no es el Mesías que da la gloria a Dios Sino que él ahora profana el templo que los judíos le van a construir Él entra en el templo y lo profana Diciendo que ya no se le rinda más culto al Dios del cielo Sino que a él, a su persona se le dé toda la gloria, todo el culto Y así los judíos van a darse cuenta de que habían coronado De que habían puesto su fe en el Mesías incorrecto Y va a comenzar una persecución terrible de las naciones hacia Israel Y obviamente del anticristo Va a comenzar una persecución terrible hacia los judíos En la última clase que el pastor Eliseo estaba compartiendo acá Se recuerda la visión de la mujer que había tenido un hijo El dragón estaba esperando que naciera el hijo para devorarlo Pero el hijo fue separado, estaba hablando acerca de Cristo como Rey De Cristo como Rey Y la mujer simbolizando la nación de Israel Que va a estar a punto de parir a su Mesías Cristo Ya Jesús obviamente vino a la tierra como un bebé Pero es una visión que habla sobre el cumplimiento profético de Cristo como Rey Él vino como siervo, él vino como cordero Pero cuando él venga al milenio, él viene como Rey a juzgar la tierra Aleluya Él vino ya como cordero, ya murió Pero cuando él venga, él viene para tomar el control Aleluya Y señorear en la tierra como Rey de Reyes Y Señor de señores Y aquella visión que el pastor Eliseo estaba compartiendo con nosotros de Apocalipsis Creo que fue el domingo pasado Vimos que la mujer tuvo que huir al desierto Una vez había nacido el niño porque el dragón quería devorarla Y así vemos por la palabra en Apocalipsis Que el anticristo va a estar persiguiendo a la nación de Israel Es por esto que Cristo dijo en Mateo 24 Que cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora Dice la cual se refirió el profeta Daniel Habla del anticristo que va a entrar Y decir que ya no se le dé culto a Dios Repito, sino a su persona Dice cuando vean eso Los que estén en Judea Huyan a los montes Específicamente lo que el Señor dijo Que la mujer va a hacer huir a los desiertos El que esté en la azotea no descienda para tomar algo Está hablando al pueblo de Israel Dice los que estén en el campo no vuelvan atrás para tomar su capa En el versículo 2 vemos que el Señor dice Que los gentiles hablando de los pecadores Hoy harán la santa ciudad 42 meses Hablando de los últimos 3 años y medio En los cuales ya el anticristo no va a mostrar su cara Supuestamente de paz Sino que va a mostrar su verdadera cara Y va a perseguir, repito A la nación de Israel Y en esta visión tremenda vemos como En esta persecución En esta confusión de los judíos Ellos pensaban que el anticristo este Era el Mesías que habían estado esperando Ellos le prepararon el templo Que de hecho ya tienen todas las piezas listas Para construir el templo En solamente unas horas o unos pocos días Y cuando ellos construyan el templo para el anticristo Y lo coronen ellos en sus corazones Como el Mesías que habían estado esperando Y cuando el anticristo muestra su verdadera moneda El otro lado de la moneda muestra su verdadera identidad Y muestra su apoyo hacia la gente que persigue a Israel La confusión de los judíos va a ser tremenda Que van a tener que huir al desierto Van a tener que esconderse de alguna manera Y ante esta tremenda perturbación Este tremendo temor Esta tremenda confusión del pueblo de Dios Dios va a levantar a los hombres Que van a estar profetizando En esta segunda parte de la gran tribulación Durante tres años y medio Y estos hombres vamos a ver en esta mañana Cuál es su misión Cuál pudiera ser su posible identidad Quienes pudieran ser Pero también vamos a ver Cómo ellos van a ser Van a A los enemigos de Dios Al anticristo Van a perturbarles tanto Con la palabra de Dios Porque siempre que la palabra usted la da El enemigo tiembla Cuando la palabra poderosa es dada Aleluya Primeramente vamos a ver en esta mañana Cuál es la misión de estos dos hombres Ahí ustedes ven conmigo En el versículo 3 Subray ese versículo Porque es fundamental en esta mañana Dice y daré a mis dos testigos Que profeticen por 1260 días 1260 días son tres años y medio Aproximadamente lo que va a durar La segunda parte de la tribulación Y ahí primeramente Dios les llama Testigos Ellos serán mis testigos Cuando vemos esta palabra Testigos Obviamente está hablando de alguien Que está testificando de algo Que la persona vio No se refiere a chismosos Como estaba diciendo la pastora Hay una diferencia entre ser testigo En un juicio Y ser el chismoso Que está diciendo todo lo que vio No hay Hay una gran diferencia Alguien puede alabar al Señor De esta mañana Son testigos Gente que dan testimonio De la verdad que ellos han conocido Son gente que van a estar dando testimonio De la verdad que ellos conocen Sabe que Dios estableció En las leyes del Antiguo Testamento Que cuando hubiera un juicio Hubiera una acusación Dice que tenía que ser por lo menos En boca de dos o tres testigos Para que el testimonio Tuviera valor Y también Pablo Hizo mención de esto En Corintios Cuando dijo que por boca De dos o tres testigos Se decidirá Todo asunto Digo Pablo Y estos dos hombres Dice el versículo 4 Que ellos Están En pie Delante Del Dios De la tierra Dice fuerte Conmigo Están Dice fuerte Conmigo Están Ellos están En pie Delante Del Dios De la tierra Que tremendo Que Dios llama A estos dos hombres Sus testigos Por lo tanto Estos dos hombres Vienen a dar testimonio De la verdad Que ellos conocen Estos dos hombres Vienen a darle testimonio Al pueblo de Israel A sus hermanos De la verdad Que ellos han conocido Ellos vienen a demostrarle Por las escrituras La verdad De la cual Ellos han sido testigos Pero sabe algo Ser testigos No solamente significa Testificar De algo Que uno ha visto O oído Sino que también La palabra testigo En el Nuevo Testamento Significa mártir En el griego Y vemos que cuando El Señor Llamó a sus discípulos Y les dijo Ustedes me van a ser testigos A la palabra real Que el Señor Estaba usando Era mártir Porque ser testigos Del Señor No solamente incluye El valor Para hablar Del testimonio Que hemos recibido Ser testigo Del Señor No solamente Es poder decir La experiencia Que usted y yo Hemos tenido Ser testigo Del Señor No solo es poder Hablarle a otros De los que ya Hemos conocido Sino que ser testigo Requiere un valor Para que si es necesario Dar nuestra vida Por la causa De Cristo Ser testigo Del Señor Requiere Que tengamos El valor Que el Señor Da Para sufrir Penurias Por causa Del Evangelio Más adelante Vamos a ver Como estos dos hombres Van a estar sufriendo Como mártires Ya lo leímos En esta mañana Van a estar sufriendo Como mártires Como testigos Repito Porque ser testigo También significa Ser mártir Por la obra Del Evangelio Hoy usted Prende la televisión La radio Usted se va A las mega iglesias Usted se da cuenta Que el Evangelio Que se predica Hoy en día Es un Evangelio Muy liviano Un Evangelio Muy soft Un Evangelio Ligado Con Dicen por ahí Con agua Con azúcar Aquí nadie Nunca tomó agua Con azúcar En sus países Pero bueno Cuando no había más nada Había el poquitico De agua Con azúcar ¿Verdad que sí? Y se predica Hoy tristemente En los podios grandes Un Evangelio Tan liviano Solamente cree Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Y puede continuar A tu manera Se predica Un Evangelio En el cual No se le enseña A la gente A sacrificarse Por el Señor A venir Y congregarse En de semana Se le enseña Un Evangelio Floco A la gente De que por cualquier Llovizna Ya no puede ir al culto Un cansancio O queda muy leco En la iglesia Cuando si nos recordamos Bien En nuestros países Cuando el primer amor Estaba bien abundante Caminábamos kilómetros Y millas Con unas botas Por el fanguero Para venir a buscar A la presencia Aquí ustedes saben De lo que estoy hablando ¿Verdad? Pero se ha predicado Últimamente Un Evangelio Demasiado flojo Mire tenemos hermanos Que vienen de Homestead Aleluya Que vienen de West Palm Beach Porque ellos saben Que el Señor Es el primer lugar Aleluya Y ser testigos Del Señor Requiere un sacrificio Un sacrificio De sacrificarnos Vaga la redundancia Por la obra Del Señor Y se está predicando Un Evangelio Muy liviano Donde cualquier Cocina Es suficiente Razón Para no congregarnos Para no orar Para no predicar El Evangelio Por temor A lo que la gente Se pueda burlar Y es triste Y es triste ver Como por ejemplo En la televisión secular Se defienden A tantos pecados Terribles Que ustedes y yo Hemos visto Y los defienden Con orgullo Y cuando alguien Sale del closet Lo aplauden Y rápido Le dan sus aplaudos Le gritan Lo alaban Que valiente Y nosotros Que tenemos la verdad También tenemos Que tener el valor Para pararnos Por lo que creemos Aleluya Por el Evangelio De Jesucristo Y anunciar A los cuatro vientos Que somos testigos Del Dios vivo Aleluya Somos testigos De un Cristo vivo Y ser testigo Requiere Repito Un valor Para ser sacrificados Por el Señor Si fuera necesario Se acabaron los aménes Pero yo sigo predicando Cristo digo Bienaventurados sois Cuando por mi causa Os vituperen Y os persigan Y digan Toda clase de mal Contra vosotros Mintiendo Hay hermanos aquí Que porque son testigos Del Señor Han tenido que enfrentarse En el trabajo Y defender sus valores Aleluya Hay hermanos aquí Que porque son testigos Del Señor La gente se ha burlado De ellos en la calle Hay hermanos aquí Que por predicar El Evangelio Se han reído De ellos en el trabajo En la escuela Pero ellos dicen Yo soy testigo Del poder de Dios Aleluya Por lo tanto Ser testigo El Señor dice Que trae una recompensa Tremenda Porque ser testigo Repito Significa también Poder dar Sacrificarnos Por la obra Del Señor Ahora bien Estos dos testigos Que vienen a testificar De lo que ellos Han visto Estos dos testigos Que van a venir A la tierra Repito En los últimos Tres años y medio De la raza humana Antes del milenio Ellos vienen a testificar De lo que han visto Ellos vienen A poder dar su vida Por amor a Cristo A sacrificarse Por el testimonio Que ellos creen Pero ellos también Vienen para trabajar Con los judíos Y hacer volver El corazón De los judíos Al Jesús Verdadero Al Mesías Verdadero Dice el versículo 3 Un peso tremendo O sea Es un tipo De vestimenta Que los judíos Usaban Era muy pesada Irritante Era una túnica fea Era una ropa fea Casi siempre Se acompañaba Por poner Cenizas y polvo Encima de su cabeza Y cuando dice Que estos dos testigos Vienen con silicio Está hablando De que estos dos hombres Vienen para provocar En las masas Vienen para provocar En los judíos Un sentir De arrepentimiento Delante del Señor Aleluya Para predicar Un mensaje Profético De arrepentimiento Siempre la palabra Profética de Dios Para su pueblo Aunque declara El juicio de Dios Por el pecado Siempre trae un mensaje Para que alguien Se arrepiente Y se vuelva al Señor ¿Cuánto pueden Alabarle que esta mañana? Mire Su ministerio Será Hacer un llamado Al arrepentimiento Al pueblo judío Así como Jonás En mínime Estos dos testigos Estarán proclamando Al mundo Al mundo pecador Al mundo gentil Que los juicios Que están viniendo Las destrucciones Que están Que estarán sucediendo Son causa De su pecado Son juicios Del Señor Y estos dos testigos Muy posiblemente Acompañando A los 144 mil Se recuerda Que estuvimos predicando Hace unas semanas Atrás Que quizás vengan Para hacer Estarán en la tierra Haciendo una labor De predicar A sus hermanos Estos dos testigos Quizás Liderando Estos 144 mil Van a tener Un mismo propósito De predicar La verdad A los judíos Con la intención De que ellos vuelvan Al Mesías Verdadero Repito La confusión grande Que van a tener Los judíos Después De elegir Al anticristo Como Mesías Y darse cuenta Que no era él Dios entonces Va a enviar Estos dos testigos Para proclamarles Que tienen que Volverse a Cristo Aleluya Proclamarles Que tienen que Volverse Con corazones Arrepentidos Para buscar al Señor Vienen con ropa De silicio No con ropa real No con ropa de gloria No es un tiempo Para alegrarse Es un tiempo Para humillarse Delante de la presencia Del Señor Y yo quiero Alabar a Dios En esta mañana Porque que hermosa Es la misericordia De Dios Que cuando usted Y yo nos humillamos Delante de su presencia Él perdona Nuestros pecados Aleluya Y él nos restaura Dice el Salmo 51 Al corazón Contrito Y humillado No Despreciarás Tú Dios Alguien puede decir Aleluya por eso Al corazón Contrito Y humillado No despreciarás Tú Dios Que gran Dios Tenemos Mis hermanos Queridos Que aun en ese momento Dios va A abrir una puerta De bendición Para el pueblo judío Que se arrepienta De sus pecados Vemos en la Biblia Quiero solamente tocar Tres ejemplos Rápidos De hombres Que se pusieron En silicio En señal De arrepentimiento Tenemos al Al rey David Cuando producto De su pecado Del censo El ángel del Señor Estaba destruyendo A Israel Estaba destruyendo Dice la Biblia Que de pronto David salió Al campo de Ornán Y vio que el ángel Estaba con la espada Extendida Hacia Jerusalén Para destruirla Dice la palabra Que David Se postró Junto con los ancianos Sobre su rojo Se postraron Y cubiertos De silicio Se pusieron Ropa de silicio Cenizas Sobre su cabeza En una señal De arrepentimiento Y humillación Delante del Señor El rey Ezequiel Cuando en Israel Llegó aquel rey Malvado Selakedip Amenazando Que iba a destruir A toda la raza judía Que iba a destruir El templo Que iba a destruir La ciudad Este hombre El rey Ezequiel Se humilló Delante del Señor Rasgó sus vestidos Y se cubrió De silicio En señal De arrepentimiento Y humillación Delante del Señor Y un hombre Muy sabio Primo de Esther Llamado Mardoqueo Cuando habían dictado Sentencia Para él Y su pueblo Él entendió Que el que se humilla Delante de Dios Dios lo exalta Aleluya Él entendió Que aquel Que se humilla Delante del Dios Es poderoso Dios tiene misericordia Y Mardoqueo Junto Junto con los judíos Pusieron silicio Se vistieron De silicio Se pusieron Ceniza En su cabeza Se postraron Y ayunaron Al Dios vivo Arrepintiéndose Humillándose Y Dios lo salvó Porque Dios mira Cuando alguien Se arrepiente Delante de su presencia Aleluya Mi hermano querido Hoy no necesitamos Una túnica De silicio Hoy no necesitamos Echarnos un poco De ceniza Como lo religioso Hoy no necesitamos Pintarnos una cruz En la frente Con un poco De tierra De ceniza Hoy necesitamos Un corazón En silicio Aleluya Cuando hemos fallado Delante del Señor Nos arrepentimos Y la palabra promete Que el Señor Entonces Aleluya Perdonará Nuestros pecados Nos restaurará Aleluya Si se humillar Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Aleluya Y si al final Perdonaré Sus pecados Sanaré Su tierra Aleluya Cuando alguien Se humilla Delante del Señor Él responde Con su misericordia Que grande Es el Señor Que el prometió En tiempos antiguos Que todo Israel Sería salvo Por lo tanto Creemos Que millones De judíos Van a obedecer Y van a creer Al testimonio De estos dos testigos Repito Ellos vienen Para hacer Volver a Israel Al Dios verdadero Estábamos hablando Con alguien Que triste La situación En Israel Como han permitido Tantas cosas El homosexualismo El ateísmo Incluso Pero a los A los cristianos Lo miran De una manera distinta Estábamos hablando Anoche Sobre eso Y que tremendo Como se han apartado Del mandamiento Del Señor Se han apartado Y no conocieron Al Mesías Verdadero Pero el Señor Va a enviar Dos testigos Con el propósito De profetizar Aleluya Y de provocar Arrepentimiento O más bien De predicar Un mensaje De arrepentimiento Para los judíos Y creemos Por la palabra Que millones De judíos Van a creer A las palabras De estos dos Siervos del Señor Quiero hacer una pausa Para que alguien Le dé un fuerte Gloria a Dios En esta mañana Ja, ja, ja Mire Algo tremendo De estos dos testigos Ya que vimos Su misión Van a ser testigos Vienen con un propósito Vienen para provocar A la gente A que se arrepienta Del ando del Señor Queremos ver En segundo lugar Cuál es la autoridad De estos dos testigos Porque mire Estos no son cualquiera Estos dos vienen Llenos del Espíritu Santo Ja, ja, ja Mire conmigo El versículo 5 Porque hay unos detalles Tremendos El versículo 5 Nos da los detalles De con que autoridad Van a venir Estos dos hombres Dice que el versículo 5 Que si alguno Quiere hacerles daño Que pasa Sale fuego De la boca De ellos Y devora A sus enemigos Y si alguno Quiere hacerles daño Debe morir Él De la misma manera O sea Va a ser imposible Mientras ellos Estén haciendo Su ministerio Va a ser imposible Que alguien Les haga daño Mientras ellos No terminen Su tiempo Su ministerio Dios No va a permitir Que alguien Pueda tocarlos Y hacerles daño Sabe que estos dos hombres Van a causar Una ira tremenda En el anticristo Van a causar Una ira tremenda En el corazón De los perversos De los reyes Van a airarse Contra estos dos testigos Dice el versículo 10 Que estos dos profetas Habían atormentado A los moradores De la tierra Sabe por qué Porque siempre Como dije en el principio Siempre que la palabra De Dios se da Al que no le bendice Le duele Al que no le edifica Ah le destruye La palabra de Dios Nunca vuelve vacía La palabra de Dios O es de bendición O es de maldición Para aquel que la escuchó Y no la creyó Y para estos reyes Malvados Que van a estar siguiendo Al anticristo La palabra profética De estos dos hombres Ah Esta palabra profética Va a causar enojo En sus corazones No se recuerde usted Cuando los reyes En Israel Estaban entregados A la idolatría Y venía un profeta De Dios Como Eliseo Como Elías ¿Verdad? Y predicaban La palabra De juicio de Dios Por el pecado Esta gente La mayoría de ellos En vez de responder En humildad Y en arrepentimiento Ah Ellos respondían Con odio Porque la palabra De Dios Repito O nos bendice O causa ir En el corazón Del malvado Y así mismo En el corazón Del anticristo Y de los reyes De la tierra A estos hombres Van a causar Un repudio Total en el corazón Producto de que La palabra Que estos hombres Las profecías Que van a estar dando Les van a herir En sus corazones Pero que bueno Es saber Que nadie va a poder Hacerles daño Aleluya Hasta que no termine El tiempo De su ministerio Aleluya Nadie va a poder Ponerles Nadie va a ponerles Un dedo encima Hasta que no terminen Lo que Dios Les ha encomendado Quiero decirte En esta mañana Que no tengas miedo De tus enemigos Aleluya No tengas miedo No tengas miedo De la muerte No tengas miedo Del diablo Nadie puede Tocarte Hasta que Dios No termine Su propósito Contigo Aleluya Alguien dijo Una vez Soy inmortal Hasta que Dios Termine su propósito Conmigo Aquí en la tierra Nadie se va Antes de tiempo Ni fuera de tiempo Aleluya El Señor Mire Está en los cabellos De nuestra cabeza A Josué Dios le dijo Nadie te podrá Hacer frente En todos Los días De tu vida Aleluya Mire Nadie aquí Va a irse Antes de tiempo Dios Está en cuidado Nuestro Y somos inmortales Hasta que Dios Termine su propósito En nosotros Siempre y cuando Estemos en ese plan Estos dos hombres Vienen con un poder Y una autoridad Tremenda Que aquellos Que quieren hacerles daño Van a morir De la misma manera Pero también Vienen con poder Tremendo Para hacer Milagros Sorprendentes En la naturaleza El lunes Estábamos recordando En la universidad Aquí Christian Science University Que los milagros Son alteraciones De su profecía Sigue en pie Dice más Tienen poder Sobre las aguas Para convertirlas En sangre Estamos conmigo En el versículo 6 Dice Y para herir La tierra Con toda plaga Cuántas veces Quiera Es muy probable Que estos dos hombres Tendrán mucho Que ver Mucho que ver Con las últimas Plagas Y juicios Que vemos En las últimas Trompetas En el último Tiempo En el último tiempo Del apocalipsis Los juicios De Dios Tal vez Ellos tengan Algo que ver Con estos juicios Porque dice la palabra Que ellos van a poder Cerrar el cielo Para que no descienda Lluvia Van a convertir Las aguas En sangre Y van a poder Herir toda la tierra Con toda plaga Cuantas veces quieran Y sabe que Aquí pudiéramos Entrar tal vez En cual pudiera ser La identidad De estos dos hombres Porque al leer Las características De sus milagros O de los milagros De Dios A través de ellos Pudiéramos tal vez Comenzar a deducir Quienes pudieran ser Estos dos hombres Sabe que La identidad De estos dos testigos Es un misterio Nadie sabe Con exactitud Quien es No podemos decir Así es cierta Que son fulano Y fulano Porque la palabra No menciona Sus nombres Textualmente Y deducirlo Y asegurarlo Como que es Lo que la Biblia dice Sería añadirle la Biblia Y eso es un peligro Pero según Las características Que el pasaje da Si pudiéramos Tal vez escudriñar Para ver Quienes pudieran ser Siempre claramente Teniendo en cuenta De que pudiera ser No así Y ser de otra manera Que el Señor Solamente sabe Cuando pueden Alabar su nombre Hay algunos Que piensan Que no serán Dos hombres Sino dos movimientos Cristianos Pero cuando vamos A ver más adelante Unos versículos Después Vemos que estos dos hombres Van a morir Ellos dos Y los menciona así Sus dos cuerpos Van a ser puestos En la plaza Así que Son hombres humanos No son No es la iglesia No son instituciones Son dos hombres Que dicen Que están Ahora mismo En pie Delante de Dios Son dos hombres Así que Número uno La gente piensa Que tal vez Que pudieran ser Dos nuevos profetas Que Dios levantará No sabemos Pudieran ser Tal vez sean Dos hombres Que Dios levantará En ese tiempo Con el espíritu De Moisés Y de Elías Así como Juan el Bautista Vino con ese fuego Ese ministerio Tal vez pudiera ser El caso Otros creen Que pudiera ser Enoch Mi segundo nombre Es Enoch Casi nadie Lo sabe aquí Pudiera ser Enoch Y Elías Basándose En que Enoch Y Elías Si usted recuerda Déjenme decirlo Más despacito Para que podamos Cantarlo Enoch Y Elías ¿Quiénes son Enoch y Elías? Los dos hombres Que Que no han visto La muerte ¿Verdad? Enoch Dice la palabra Caminó pues Enoch con Dios Y Se lo llevó Dios Porque caminó con Dios La iglesia va a ser Transformada Aleluya Porque camina Con el Señor Elías También En un carro de fuego Va a ser arrebatado Al cielo Y rápidamente Vemos el versículo Está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después de esto El juicio Dicimos bueno Los dos únicos Del antiguo testamento Que están ahora En pie delante del Señor Son Enoch Y Elías Porque ellos No han muerto aún Pero es que No hay necesidad De que ellos mueran En primer lugar Porque de hecho La iglesia Que va a estar presente En el rapto Tampoco va a conocer La muerte Quien está aquí Verdad No es necesario Que Enoch y Elías Mueran Para cumplir Con este versículo Porque repito Los milagros Son alteraciones De las leyes naturales Instituidas por Dios Ese versículo Es una Es algo establecido Por Dios Pero repito Los milagros De Dios Son alteraciones De las leyes naturales Incluso instituidas Por el mismo Y vemos que Enoch Y Elías No murieron Pero no es necesario Que ellos mueran Porque la iglesia Va a ser arrebatada Sin ver la muerte Aleluya Y nos vamos a conocer La muerte De esta iglesia Que va a estar presente Ah dígame a eso Para el rato El arrebatamiento De la iglesia Tampoco esto quita Que sea Moisés Que en la palabra Dice Que ya murió Y algunos dicen Está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después de este juicio Bueno Ya Moisés murió una vez No puede morir dos veces Claro que si puede morir dos veces Que tal las personas Que fueron resucitadas Por el Señor Murieron Y el Señor Los resucitó Y después de un tiempo Tuvieron que morir Por segunda vez Repito Los milagros Son alteraciones De las leyes naturales Instituidas por el Dios mismo Aquellos hombres Y mujeres Como Dorca Se recuerda Dorca Que Pedro La resucitó Por el poder del Señor Se recuerda De tanta gente El hijo de la viuda De Nahid Fueron gente Que murieron una vez Y el Señor En su poder Los resucitó Y estos dos hombres Estas personas Volvieron a vivir Y obviamente En algún momento De su vida Volvieron a morir Por segunda vez Así que Decir que es Enoch y Elías Repito La Biblia no dice Quienes son Pero no tienen que ser ellos Porque estén vivos Porque ya explicamos Que el versículo No se aplica totalmente De esa manera Y la versión Que más la gente cree Que pudiera ser Son Moisés y Elías Por los milagros Que estamos viendo Aquí en esta mañana En el versículo Dice que ambos testigos Están actualmente En la presencia Del Señor Los judíos Creen que Elías Va a volver Otra vez También creen Que Moisés Va a volver Otra vez Porque Dios Dijo En Zacarías O en Ajeo Que Dios Iba a traer Otra vez A otro Moisés O en el espíritu De Moisés Pudiera ser Alguien Que Dios Va a levantar Con ese mismo Ministerio O ellos mismos Pero cuando vemos Los milagros Que ellos Estarán haciendo Vemos que obviamente Indirecta O indirectamente Está haciendo alusión A Elías Y a Moisés Porque dice que tienen El poder De cerrar el cielo Para que no llueva En los días De su profecía ¿Se recuerda usted La Biblia Alguien que hizo eso? Elías Quiero que usted preste Atención a esto ¿Por cuánto tiempo Dijimos que los dos testigos Van a estar ministrando? Tres años y medio ¿Verdad? Elías En el tiempo de acá Profetizó Que no caería lluvia Sobre Israel Y su profecía Se cumplió ¿Usted sabe cuánto tiempo Estuvo en Israel Sin llover? Tres años y medio Tres años Y seis meses Que causalidad ¿Verdad que sí? Y quiero repetirlo Aquí no queremos No podemos asegurar Que van a ser Moisés y Elías Porque la Biblia No dice sus nombres Estamos diciendo Quienes pudieran ser Basados en los milagros Porque la Biblia No es para leerla La Biblia es para Escudriñarla ¿Verdad que sí? Interpretarla con la ayuda Del Espíritu Santo Dice el versículo Sé que también Tendrán poder Sobre las aguas Para convertirlas En sangre Y para herir la tierra Con toda plaga ¿Se recuerda Que convirtió El agua en sangre Y trajo plagas A la tierra Obviamente Moisés Fue el único profeta Que convirtió El agua en sangre En Egipto Y envió Por el poder De Dios Diez plagas Tremendas Sobre la tierra De Egipto Como juicio Delante del Señor También creemos Que pudieran ser Moisés y Elías Pudieran ser Ah Porque ambos Representan La ley Y los profetas Moisés Representa la ley A través de Moisés Dios dio la ley Al pueblo de Israel Elías Es la mayor Representación Del ministerio profético Del antiguo Testamento Repito Moisés y Elías Representan A la ley Y los profetas Israel Aún vive En su mente Bajo un tiempo De ley Aún ellos Veneran A estos hombres De Dios No han conocido Al Mesías Pero creen A las palabras Que Moisés Y Elías Habían escrito Y habían dicho Oye hermanos Y ellos creen De cierta manera Que cuando Felipe Cuando Felipe Fue a ver A Natanael Dice la palabra Que Felipe Le dijo A Natanael Le dijo Oye Hemos hallado A quien escribió Moisés En la ley Así como los profetas A Jesús El hijo de José De Nazaret O sea Ellos sabían Que los profetas Y la ley Anunciaban A Cristo Ellos sabían Que la ley De Moisés Y los profetas Todos habían profetizado Acerca de un Mesías Y el Israel Actual No conoció Al Mesías Lo despreció Pero ahora Dios va a permitir Que de una manera Sea Moisés Y Elías O sea Dos hombres Que Dios levante Con su ministerio De Moisés Y Elías Dios va a permitir Que le recuerde Al pueblo de Israel Que tanto La ley de Moisés Aleluya Como los profetas Como Elías Todo estaba Apuntando A la persona De Jesucristo Aleluya Todo estaba apuntando Al Cristo Que vino Hace dos mil años Atrás Y que ellos Despreciaron Aleluya Y todo anuncia Que Jesucristo Es el Mesías Que ellos habían Estado esperando Oh mi hermano Querido Estos dos hombres Van a estar Predicando Un evangelio Que anuncia Hacia Cristo Van a estar Hablándole A los judíos En el contexto Que ellos conocen En la ley Que ellos conocen En las profecías Que ellos conocen Pero van a estar Apuntando Hacia la persona De Jesucristo Esta iglesia Apunta Hacia Jesucristo Repito No conocemos Cuáles son sus nombres No sabemos Si va a ser Enoch Si va a ser Elías Si va a ser Moisés Si va a ser Usted nombre Si van a ser Simplemente Dos hombres Dos profetas Que Dios va A levantar Algo que tenemos Que tener siempre En las profecías Bíblicas Y esto es algo grande Y quiero que usted Se quede con esto Cuando leemos Las profecías Bíblicas Cuando leemos Misterios Pablo dijo Que hay Misterios Aquí en la palabra Del Señor Y cuando hablamos De profecías Tenemos que hablar Con la humildad De saber Que pudiera Que tal vez Dios tiene un plan Totalmente distinto Tal vez pudiera ser Enoch Tal vez pudiera ser Moisés Tal vez pudiera ser Elías Repito Según lo que la palabra Nos muestra Da evidencia De que tal vez Pudiera ser Moisés Y Elías O alguien Con el ministerio De esta gente Pero no podemos Asegurar un nombre Porque la palabra Repito No lo dice Pero lo que si nos dice Es que estos dos hombres Vienen con un ministerio Poderoso Profético Haciendo milagros Y que estos dos hombres Van a hacer algo Y es que le van a dar La gloria Al Cristo Aleluya Van a llevar A la gente A Jesucristo Y mire Lo van a hacer De una manera Tan tremenda Que cuando terminen Su ministerio Dios va a permitir Que el anticristo Los mate Quieren ver conmigo El versículo 7 Mírenlo conmigo Por favor Dice el versículo 7 Que cuando hayan Acabado su testimonio La bestia La bestia La bestia que sube Del abismo Hará guerra Contra ellos ¿Quién es la bestia? El anticristo Hará guerra Contra ellos Y los vencerá Vimos en el pasaje En unos versículos Anteriores Que nadie puede Hacerle frente En los días De su ministerio Hasta que Dios Termine su propósito Con ellos Pero cuando su tiempo Se haya terminado Dios va a permitir Que el anticristo Los mate Los va a asesinar Pero no los va a enterrar Sino que usando algo Que hoy se llama Tecnología Y televisión Posiblemente Va a exhibirlos En una plaza Hacia todas las naciones La única manera Para hacerlo hoy en día Obviamente Es a través de la televisión Allá en el Medio Oriente O en África O en la China Sucede algo Y rápido A través de la televisión Que el internet Aquí todo el mundo Se entera de todo Y es como si uno Estuviera ahí Presenciándolo El anticristo Dios va a permitir Que mate A estos dos hombres Y el versículo 8 Dice que sus cadáveres Estarán en la plaza De la grande ciudad ¿Cuál es esa grande ciudad? Jerusalén Que en sentido espiritual Se llama Sodoma Y Egipto Donde también Nuestro Señor Fue crucificado Se refiere así espiritualmente Por el nivel de corrupción Maldad y pecado Que estará reinando Ahí en Jerusalén Y dice la palabra Que sus cadáveres Van a estar presentados Hacia todas las naciones Van a estar presentados Sus cadáveres A manera de burla De estos dos hombres Porque habían enfrentado A este reino Del anticristo Dice el versículo 9 Ahora que se hará Una fiesta mundial Mire esto Y de los pueblos Tribus Lenguas Y naciones Verán sus cadáveres Ve que habla De personas Por tres días y medio Y no permitirán Que sean sepultados Y los moradores De la tierra Se regocijarán Sobre ellos Que corazones Malvados ¿Verdad? Se alegrarán Por esa muerte Y se enviarán Regalos Unos a otros Porque estos dos profetas Habían atormentado A los moradores De la tierra Mire yo me recuerdo Cuando se murió Fidel Castro Esto después lo quitan De la grabación Ay Dios mío Que nadie esté viendo En Cuba En vivo ahí Yo me acuerdo Cuando se murió Fidel Castro En la fiestona Que se llamó En Miami Me acuerdo Que habíamos estado Comiendo en casa De alguien En casa de Susmita Creo algunos hermanos Y salimos Cuando venía Por la calle 8 No se podía pasar Cuadras y cuadras Repletas de gente Festejando Y después pudiéramos Hablar sobre eso Pero solamente Quiero usarlo Como un ejemplo De que Como Los corazones Se alegraron De la muerte En este caso De un dictador Y las masas Se congregaron Para hacer fiesta Cuanto más Cuando en ese tiempo Van a morir Los dos hombres Que habían perturbado El corazón De los malvados Reyes de la tierra Y del anticristo Diciéndole Esto que está sucediendo Es juicio de Dios Porque eres el anticristo Ustedes que están Haciendo mal Vuelvanse a Cristo No a este falso Dios Y sus corazones Se van a llenar de odio Y cuando por fin Los maten Van a hacer una fiesta Que no se va a aparecer De la que le hicieron A Fidel Castro Día de su muerte Van a hacer una fiesta Mundial Dice que se van A enviar mensajes Mire como Juan Pudo ver esto Se van a enviar mensajes Se van a enviar Regalos Oye Llegó temprano Christmas Se van a enviar Regalitos Mensajitos Oye Por fin Dicen Mira la foto Mira los videos En el internet De por fin Como se han muerto Y la gente malvada Que odia a Cristo Oye a su mensaje Odia su palabra Y odiará A los 144 mil judíos Y a estos dos testigos Que van a estar Profetizando el mensaje De Cristo Que los odian tanto Cuando vean Que por fin Han muerto Y que están En una plaza Sus cadáveres Burlándose La gente de ellos Van a alegrarse Y hacer fiesta Versículo 11 Pero después A mi me encantan Los peros de Dios Pero después Dile fuerte conmigo Pero Pero Dile fuerte conmigo Pero Pero después De tres días y medio Entró en ellos El Espíritu de vida Aleluya Enviado por Dios Y se levantaron Sobre sus pies Estaban tendidos Sus cadáveres Muertos Pero de pronto Pero 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 Entró el Espíritu De vida en ellos Y se levantaron Sobre sus pies Ay, ay, ay Ahora sí Y cayó Gran temor Sobre los que los vieron Los que habían Mandado Cerrar al cielo Para que no lloviera Los que habían Convertido el agua En sangre Los que habían Enviado plagas A la tierra En manera de profecía Los que habían Perturbado el corazón De los malvados Y que estaban muertos Ahora resucitan Y la gente Ah, si antes eran Poderosos Ahora más Ja, 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 ja Y la gente Se va A atemorizar Por el milagro De la resurrección De esos dos hombres Pero como si el temor Fuera poco De pronto la gente Va a oír una voz Del cielo Como será la voz De Dios Como adulto Lo dice el hermano Roberto Y se va a oír La voz de Dios Que va a decir Subid acá Y subieron al cielo En una nube Y sus enemigos Los vieron Alguien puede Alabar a Dios En esta mañana Si están en sintonía Con este mensaje De aleluya Subieron al cielo En una nube Y sus enemigos Los vieron En aquella hora Hubo un gran terremoto Y la décima parte De la ciudad Se derrumbó Y por el terremoto Murieron el número De siete mil hombres Y los demás Se aterrorizaron Y dieron gloria Al Dios del cielo Quiero que a mí La cambia de manos Querido Muchas veces En la vida cristiana Pareciera que el reino De las tinieblas Ha tomado la delantera Muchas veces En la vida cristiana Vemos Que suceden cosas Que los sentimos Como una pérdida Los sentimos Como una derrota En la vida cristiana Los sentimos Como una derrota Y en ocasiones Pensamos Que el reino De las tinieblas Ha ganado parte Y ha ganado terreno Y hay aparentes Derrotas Que hemos tenido Que pareciera Como si el enemigo Nos hubiera derrotado Y que ya estamos En el suelo Sin embargo La palabra nos muestra Que la victoria Del enemigo Siempre es temporal Porque siempre viene Después uno Que es más poderoso Que él Aleluya Uno que lo derrotó En la cruz del Calvario Aleluya Siempre viene uno Que es más poderoso Que él Jesucristo Aleluya Y da una victoria Para su pueblo Total Ah la gente Pensó Que había ganado El diablo Pensará Que habrá ganado Por fin Está muerto Por otro día que me dio Va a entrar en ellos El espíritu de vida Van a resucitar Y van a ser llevados Al cielo En una nube Aleluya Para que ya entonces Nadie más Puede hacerle daño Y la gente se va A asombrar Aleluya Y se va A atemorizar Y su supuesta victoria Va a ser tan breve Porque Dios Se habrá interpuesto Para darle victoria A sus hijos Esto me recuerda Una vez A un tal Satanás Que seguro Que se alegró Cuando después De intentar matar Al hijo de Dios Siendo un bebecito Menor de dos años Lo intentó matar Con Herodes Y no lo consiguió Y intentó hacerle Otra forma Intentarlo Intentarlo Que se dinara Desde el pináculo Del templo Y por aquí Por allá Hasta por fin Que lo lleva A una cruz Que permite Dios Dios permite Que suceda esto Y el corazón Malvado de los romanos Y de los judíos Lo llevan a la cruz Y muere Jesucristo En aquella cruz El hijo de Dios Por fin muere Que alegría Se habrá armado En el reino De las tinieblas Que el hijo de Dios Había muerto Pero de pronto El rey de reyes Y señor de señores Al tercer día Aleluya Con el poder Del Espíritu Santo Aleluya Se resucitó De los muertos Dios lo levantó De los muertos Y él vive Y reina Para siempre Y lo que tenemos Escrito también Resucitaremos Con el señor Y viviremos Para siempre Con él Aleluya Y el señor Le dio una bofetada Al reino De las tinieblas Cuando ni siquiera La muerte Lo pudo retener Ah mi hermano querido No tengas temor De los ataques Satánicos No tengas temor De los aparentes Derrotas Que estás teniendo En tu trabajo En tu familia En tus hijos Siempre el señor Se levanta Al final Y le da una victoria Completa A su pueblo Aleluya Siempre el señor Se levanta Y da una victoria Completa Y total Para sus hijos Cuando pensamos Que estamos perdiendo Cuando pensamos Que estamos derrotados El señor El señor viene Y da una gran victoria Estos dos testigos Van a ser resucitados Por el señor Y van a ser llevados Para el cielo Aleluya Su ministerio Estará cumplido Y sabe algo Yo quiero terminar En esta mañana Con una curiosidad Muy grande De estos dos hombres Una curiosidad Muy grande De estos dos testigos Repito No dice Cuál es su nombre Pero si dice algo Dios nos interesó Que nosotros Conociéramos El nombre De estos dos testigos Ya dijimos Quienes pudieran ser Tal vez Pero Dios Si le interesó Que supiéramos Cuál era su cualidad Principal A Dios Si le interesó Que supiéramos Cuál era El secreto De su poder Y autoridad ¿Quieren verlo conmigo? Vimos Su identidad Vimos el poder Que Dios les dará Vimos cuál será Su misión Vimos cuál será Su destino Padecer por causa Del Señor Y resucitar Tres días y medio Después Pero estos dos hombres Tienen un secreto Que es Lo que les hará Llegar hasta el final Con éxito Tienen un secreto Que Dios lo nombra Dios lo especifica Aquí en el pasaje Y está en el versículo 4 Donde Dios dice Estos dos testigos Son los dos olivos Y los dos candeleros Que están en pie Delante de Dios De la tierra Dígan fuerte conmigo Dos olivos Más fuerte Dos olivos Dos candeleros El candelero ¿Se recuerda usted Lo que era un candelero? Esta pieza Pastor Manay Se llama La Meroná Menorá Menorá ¿Verdad? El candelero Este Judío La lámpara De oro Con los siete Brazos ¿Verdad? Y encima El fuego La antorcha Con el fuego Y Dios Le llama a ellos Candeleros Porque van a estar Alumbrando Con el testimonio Miren La palabra del testimonio Es luz A los inconversos Van a estar Alumbrando En medio De tanta confusión Y oscuridad Van a estar Alumbrando Con la luz Del testimonio De Cristo Ellos no vienen Dándose propaganda A ellos Vienen con el propósito De alumbrar Con el mensaje De Cristo Son testigos No de los falsos Testigos Son verdaderos Testigos De Dios Pero Dios Le llama a ellos Que son Sus dos Olivos ¿Sabe usted Lo que es un olivo? El olivo Es El árbol Del cual sale ¿Qué? El aceite El olivo Es el árbol Que sale Del cual sale El aceite Para encender Las lámparas Del olivo Sale el aceite Para encender El candelero Y cuando el Señor Dice que estos son Mis dos Mis dos Estos dos testigos Son mis dos olivos Los dos olivos El Señor Literalmente Está haciendo mención A una profecía Que está en Zacarías Capítulo 4 Quiero que usted Vaya conmigo Y la vea Porque eso Está muy poderoso Zacarías Capítulo 4 Está casi Al final De la Biblia El penúltimo Libro De la Biblia Digo Del antiguo Testamento Perdón Antes de que comience El nuevo Testamento Está Malaquías Y antes Que está Zacarías Quiero que usted Lea conmigo Zacarías Capítulo 4 Porque cuando el Señor Dice que estos son Sus dos olivos Hace mención De esta profecía Dice la palabra En Zacarías Capítulo 4 Está hablando El profeta Zacarías Dice Volvió el ángel Que hablaba conmigo Y me despertó Como un hombre Que es Despertado De su sueño Y me dijo ¿Qué ves? Y respondí He mirado Y hay aquí Un candelabro Todo de oro Candelabro Es candelero Todo de oro Con un depósito Encima Y sus siete Lámparas Encima del Candelabro Y siete tubos Para las lámparas Que están Encima de él Y junto a él Dos olivos El uno El uno A la derecha Del depósito Y el otro A la izquierda Proseguía Habla diciendo Aquel ángel Que hablaba conmigo ¿Qué es esto Señor mío? Y el ángel Que hablaba conmigo Respondió Y me dijo ¿No sabes Lo que es esto? Y dijo No Señor mío Entonces respondí Y me habló Diciendo Esta es la palabra De Jehová Que dice No con ejército Ni con fuerza Sino Con mi espíritu Ha Dicho Jehová De los ejércitos Alguien ya va Alguien ya va Entendiendo Por donde va La conclusión Del mensaje Hoy Miren, miren, miren Quiero Ejemplificar Esta Esta Visión Dios Está mostrando En la visión El candelero Un candelero De oro Y encima Hay una fuente Una vasija Encima del candelero Y más adelante Zacarías Explica un poquitico Más la visión Unos versículos después Y él ve que Hay dos olivos Dos árboles de olivos Y repito Más adelante Después le hago En su casa Él ve que De los olivos Salen unos tubos De los olivos Unos tubos Que llevan Hacia las lámparas O sea De los dos olivos Salen unos tubos Con aceite Que traen el combustible Para que la lámpara Este encendida Repito Que significa El olivo El aceite Y estos dos olivos El dinero volvió Hago difícil Había difícil Había odio De los enemigos De Dios Para que esta gente No reconstruyeran A Jerusalén Había oposición Había preocupaciones Y Dios Le habló en una visión A Zacarías Para estos dos hombres Y les dijo Y les dijo Dile solo Babel Dile a Josué El sumo sacerdote La visión Que has visto Hay dos olivos Y de los dos olivos Salen tubos Para encender Con aceite Las lámparas Y mantenerlas Encendidas Y dijo Dios Estos dos olivos Son mis dos ungidos Solo Babel Y el sumo sacerdote Josué O sea La obra Que van a realizar Aquí Josué La obra Que van a realizar Aquí Solo Babel Lo que van a hacer Aquí Quiero decirle algo No lo van a lograr Con ejército Ni con fuerza No lo van a lograr Con méritos humanos Lo van a lograr Porque ustedes dos Los he llenado De mi Espíritu Santo Aleluya ¿A qué puede hablar A Dios ahora? Lo van a lograr Porque los he llenado Del aceite De la unción Que capacita Para hacer La obra De Dios eficazmente No con ejército Ni con fuerza Sino con mi Espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos Y estos dos olivos Aparecen ahora En Apocalipsis Y Dios los mira Como dos olivos Porque Sea quien sea Elías Moisés O quien sea Estos dos testigos No van a hacer La obra Que en la tierra Por sus fuerzas Ni por su pasado Histórico Si fueran ellos Ni por su facultad Ni por cual lindo Hablan Va a ser Porque estos dos hombres Son gente Que vienen llenos Del Espíritu Santo Son gente Que vienen llenos Del poder de Dios Para hacer milagros Aleluya Son gente Que vienen Con el poder de Dios Que convence De pecado Aleluya Son gente Que vienen con el poder Para hacer la obra Eficazmente Y en Israel En Jerusalén Me dijeron Mis tíos Mi papá Que frente al Parlamento Hebreo Está el símbolo Principal La menorá Y ahí está El candelero de oro Que dice No con ejército Ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos Y ahí está Como testimonio Para demostrar Que si Sorobabel Ezra Y Neemía Reconstruyeron Israel Jerusalén Fue por el Espíritu De Dios Y si Israel En el año 1948 Fue otra vez Nación independiente Estado independiente Fue no por su fuerza Fue por el Espíritu Aleluya Por el poder Del Espíritu Santo Que cumplió Su propósito Y lo sigue haciendo Todavía Hasta el día de hoy ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la conclusión Hermano? Oh estos dos testigos Vienen Con el poder Del Espíritu Santo Con la unción Del poder Del Espíritu Santo Sansón Mató A mil hombres Con la quejada De un asno Con la unción Del poder Del Espíritu Santo David Venció al gigante Por el poder De Dios David dijo Yo vengo Contra ti En el nombre De Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadrones De Israel De Israel A quien tú Has provocado Jesús Tuvo un ministerio Poderoso Porque se fortalecía En el poder Que da la unción Del Espíritu Santo Ese fue al desierto Cuarenta días Y cuarenta noches Ayunando Buscando el poder Y la unción Del Espíritu Santo Él se iba por las noches Al huerto De Getsemaní ¿Sabe lo que había En Getsemaní? A olivos ¿Sabe lo que había En Getsemaní? Olivos Significa Prensa de aceite No que hubiera Algo especial ahí Sino que Él iba ahí Para buscar En su intimidad La unción Y el verdadero aceite Que da el Espíritu Santo ¿Y sabe algo? Los discípulos Jesús les prohibió Oiga esto A los discípulos Jesús les prohibió Ser testigos Hasta que no fueran Llenos del Espíritu Santo Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros Que el Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra ¿Cuántos aquí son testigos Del poder de Dios? A ver las manitos arriba ¿Cuántos son testigos De Dios aquí? Testigos de Cristo Para ser testigos Necesitamos Ser respaldo Del Espíritu Santo Para ser testigos Eficaces Del poder de Dios Hay que tener El poder El respaldo Del Espíritu Santo No depende De cuántas lenguas Hables Hablas de una llenura De un respaldo De Dios en tu vida Necesitamos La unción Del Espíritu Santo Para ser testigos Del Evangelio Necesitamos El poder De la unción Del Espíritu Santo Para vencer El pecado ¡Ah! Necesitamos Ese poder Para realizar El ministerio De la tarea Que Dios Nos ha encomendado Necesitamos Ese poder Para poder cantar Para poder ministrar Para poder predicar Para poder evangelizar Y sabe algo También para ser victoriosos Y mientras En estos días Esta palabra Administraba Mi corazón Lo que Dios Me estaba Administrando Para traer En esta mañana Es que Las situaciones Problemas Batallas Que hoy Están Enfrentando Esto fue Lo que Dios Me mandó Para decirnos En esta mañana Las batallas Que hoy Están Enfrentando Dios dice No es con ejército No es con fuerza Es con mi espíritu Hemos citado La Biblia En esta mañana Y constantemente Vemos que no es por fuerza Es por su espíritu No es por Los contactos Que puedas conseguir En el trabajo No es porque Le caigas bien A alguien Es por su espíritu No es por tus méritos No es por lo que Puedas hacer Es por su espíritu Y hay gente Que han estado Atravesando Que hemos estado Atravesando Por momentos En los cuales Estamos esperando La victoria Y hoy Dios dice Es por mi espíritu Que viene la bendición Es por mi poder Que la respuesta viene Es por mi poder Que viene la solución Es por mi poder Que voy a responder Es por mi poder Aleluya Es por el poder Del Espíritu Santo Que vas a ver La solución Es por el poder Del Espíritu Santo Que vas a ver La promesa cumplida Aleluya Es por el poder Del Espíritu Santo Que vas a ver Esa puerta que has tocado tantas veces Y no se ha abierto Vas a ver como va a caer al suelo la puerta Es por su poder que vas a ver Los muros de Jericó destruirse Es por su poder Que vas a ver a tus enemigos Aleluya, destruirse unos a otros Y Dios preparar delante de ellos Una mesa para honrarte Y levantarte Porque has servido a Dios Es por su poder, no con ejército No con lanza, no con espada Es por el poder del Señor Ponte de pie conmigo en esta mañana precioso Vengo a ti Señor Cámbiame, renueve Dame por la gracia que encontré En ti La música pudiera subir por favor Adoradores al Señor Adorarse Que las Debilidades Que hay En mi Desvanecerán Por el poder de tu amor Dígale Cúbreme Con tu amor Rodéame Rodeame Vete Loúsa Tómame Por el poder de tu amor Cúbreme Cerca quiero estar Y al esperar Y al esperar nuevas fuerzas yo me iré y me levantaré Como la salidas por el poder de tu amor Yo quiero que pase acá el frente, me quedan cinco minutitos Pase al frente todo aquel que quiera en esta mañana recibir el poder del Señor Para ser vencedores La situación que hoy estamos atravesando cualquiera que sea Dios dice no es con ejército, no es con espada No es con lanzas, no es con méritos humanos Es por mi poder Si hoy esta palabra quiere que Dios obre a tu favor Ven al frente en esta mañana a buscar el poder que viene de lo alto No te quedes ahí, este es un paso de fe La fe sin obra es muerte Aunque sea muévete de la silla, da un paso Haz algo en esta mañana y el Señor Yo vengo a buscar el milagro en este día Vengo a buscar el milagro en este día Vengo a buscar el milagro en esta mañana Aleluya, aleluya No es por tu fuerza, es por el poder de Dios Levanta las manos, hilo Tú breves a los pílores Tú breves por tu amor Con tu amor canté, amén Toma me cerca, cerca quiero estar Y al esperar Y al esperar Y al esperar Nuevas fuerzas Amor recibe el poder, recibe el poder en este mañana Recibe el poder Recibe la autoridad para vencer Recibe el poder, aleluya En esta mañana para ser vencedor Tú breves Tú breves Tú breves Con tu amor rodeate Tú breves Tú breves Tú breves Y al esperar Y al esperar Y al esperar Nuevas fuerzas Yo vendré Y me levantaré Como las águilas Con el poder de tu amor Y me levantaré Por el poder de tu amor Como las águilas Por el poder de tu amor Amén.